en la línea telefónica. Saludo con muchísimo gusto y le agradezco la oportunidad de abrir la conversación el día de hoy conmigo aquí en este espacio a esta primerísima actriz que es Silvia Pasquel. Silvia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias Javier, es que hace mucho tiempo que no platico contigo, me da mucho gusto que me permita saludar a tus radioescuchas y como siempre a Radio Fórmula por abrir el espacio y permitirnos hablar de lo que estamos haciendo. Sabes que esta siempre es tu casa Silvia y es un placer escuchar esa voz tan deliciosamente ronca. Ya me dio sed de la mala además, aunque sea temprano no pasa nada. Oye, vamos a empezar por el principio, hay varias cosas que platicar contigo, pero vamos a empezar por el principio y por el motivo de esta llamada en particular que tiene que ver con la serie de Doña Silvia Pinal, quien es tu madre, y de la cual pues se está generando información, cualquier cantidad de información, aún antes de iniciar grabaciones y bueno, ni se diga de transmitirse al aire, ¿no? Lo primero que quería preguntarte es si sí es cierto, si puedes confirmar en este espacio que vas a participar como actriz, ¿vas a interpretar a tu mamá? Mira Javier, no hemos terminado las pláticas. Yo sé que se ha estado difundiendo el hecho de, confirmando pues el hecho de que yo voy a estar en la serie, pero la realidad es que no hemos llegado todavía a concretar el proyecto porque yo había quedado con Carla en que me iba a mostrar pues los libretos, la historia, qué es lo que se va a decir de mí, qué es lo que yo voy a hacer como actriz interpretando a la señora Silvia Pinal. Y bueno, hasta el momento no se me ha entregado nada. Yo sé que también están retrasando porque originalmente se iba a terminar en diciembre, luego se pasó a febrero, ahora se pasó a mayo, y yo tengo varios compromisos ya pactados desde hace tiempo. Como tú sabes, llevo tres años haciendo la gira de No seré feliz, pero soy marido. Y yo tengo muchos compromisos con esa gira, y además tengo por ahí en puerta otra película, ahorita estoy haciendo una película en la Sierra de Pachuca, pero tengo más adelante otros dos proyectos, entonces todo será que cuadre lo que me están ofreciendo como actriz, lo que se va a decir de mí en la serie, digo independientemente de créditos, los dineros y demás. Y que cuadren las fechas, porque como esto se va atrasando y atrasando y atrasando y atrasando, pues espero que no llegue a un momento en el que estemos muy congestionadas de trabajo y que no se pueda participar en la serie. Porque bueno, es un hecho, esto quiere decir entonces que es un hecho que parte de tu vida como hija de Silvia Pinal, como Silvia Pazquel, va a aparecer en la serie. Y tú tienes la curiosidad, el interés de saber qué es lo que se va a decir de Silvia Pazquel. Primero, dentro de la serie. Y después, se va a ver el tema si tú, Silvia Pazquel, interpretas a tu madre, Silvia Pinal, dentro de la serie también. ¿Estoy entendiendo bien? Porque, mira, primero lo que se va a decir de mí, pues yo tengo que estar de acuerdo definitivamente. Hay muchas maneras de tratar una misma situación, hay muchas versiones de un mismo hecho. Entonces, pues yo tengo que estar de acuerdo con lo que se va a decir y cómo se va a tratar, ¿no? Y lo segundo, pues como actriz, pues también tengo que saber qué es lo que voy a hacer como actriz. No puedo entrar a un proyecto en el que pues no sé qué voy a hacer. Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. O sea, en cualquier proyecto, con cualquier productor, te entregan una sinopsis, te entregan un resumen de tu personaje y te dan un número de capítulos en los que vas a aparecer. Y en relación a eso, pues tú ya dices si sí te gusta o no te gusta. Pero ni como actriz, ni como personaje que aparece en la telenovela, pues se me ha consultado nada y se me ha enseñado nada. Entonces, mientras no hay un contrato firmado, pues no hay un compromiso. Y yo no he firmado nada, está bien. Ah, muy bien. Qué bueno que lo precisas, Silvia. Ahora, independientemente de estos requerimientos que se entienden, son lógicos, dejando a un lado por completo el asunto del protocolo, es un hecho que a ti te gustaría como actriz interpretar a tu madre en una serie que hable de su vida, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, además de que es un reto y una catarsis, ¿verdad? Bueno. Ponerte en los zapatos del otro. Para mí es un agasajo poder estar en la serie. Pero te digo, pues que todo dependerá de lo que me ofrezcan y de los tiempos, ¿no? Porque cada vez que se atrasan, pues yo digo, ay, caray, ya. Sí. Pues me va a venir tocando en septiembre, en octubre, y pues yo ya no sé si para ese tiempo estaré metida en una serie. Así es. Si se resuelven las propuestas que hay, la película, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo afortunadamente, Javier, nunca paro de trabajar, nunca, jamás. No sé. Termino una cosa y estoy en otra, y mi obra de teatro, pues bendice a Dios, es una obra muy exitosa, tengo ya más de tres años, ya cumplí tres años de estar interpretada por toda la república. Y seguimos, ¿verdad? Más de un millón de personas me han visto. Hay lugares a donde he ido por sexta ocasión, como ahorita, que me voy al ratito, me voy a Puebla. Ahí vas a estar, este fin. Hoy y mañana. Hoy y mañana y el viernes estoy en Oaxaca. Y me regreso porque el domingo me voy a la película. Entonces te digo, sí, de repente mi vida es un poco complicada en ese sentido, porque viajo mucho. Y pues sí, yo tengo que formalizar mis... ¿Tu agenda? Mi agenda con tiempo, ¿me entiendes? Hay cosas que sí, tú sales sorpresivamente, inesperadamente, pero pues normalmente sí estoy bastante organizada en mis tiempos y en mis fechas, ¿no? Esto quiere decir que tampoco estuviste inmersa en el desarrollo del guión, lógicamente, ¿no? Como en un principio también se había dicho, ¿no? O sea, no tuviste nada que ver en el guión de la serie, o sea, nada. No, no, no. Digo, aquí, perdón, pero la que tiene que gustarle y la que tiene que estar contenta con lo que se va a hacer es mi mamá. Yo soy una mera actriz contratada y yo no yo no tengo injerencia en nada de lo que se hace, menos, a menos de que se trate de mi persona, ¿no? Claro, que ahí es donde te ocupa el tema. Oye, es que difícilmente pienso que alguien puede interpretar a Silvia Pinal mejor que tú, ¿no? En ese momento de su vida, ¿no? Difícilmente pienso. Bueno, me atrevo a decir que no habría nadie que la interpretara como tú, ¿no? Bueno, pues ojalá y todo cuadre, ¿verdad? Porque para mí también es una satisfacción poder hacer este personaje y poder estar en esa serie, pero te digo que pues hasta ahorita no se ha concretado nada, ¿no? Y con la interpretación de Itatí como tu mamá, ¿todo bien? Pues sí, mira, ya yo no quiero tocar el tema porque a veces que por haber dicho que en día que no se parecían, me casi me mandan al paredón. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Están buscando interpretar a una viva, viva, activa. Entonces pues yo creo que a veces hay que sacrificar un poco el parecido con tal de que sea una buena actriz, la que la interprete y Itatí es una excelente, maravillosa actriz. Yo sé que lo va a hacer divino porque pues ella tiene todas las herramientas para hacerlo. Ahora, que pues se parezca o no se parezca y que le guste o no le guste, pues el público es el que decide, ¿no? Y tienes derecho, si alguien tiene derecho a expresarlo eres tú, ¿no? Además, digo, como actriz y como su hija. No se parece, pero bueno, ya de ahí a restarle méritos, no, ¿verdad? Así es, así es. Silvia, ¿qué película estás trabajando? ¿Se puede saber quién te está dirigiendo? ¿Qué película es? Es de Jesús Torres Torres. El guión está escrito y dirigido por Jesús Torres Torres. Nadie sabrá nunca. Es una historia que corre paralela. Un western que siempre está en la cantina, en la televisión de la cantina siempre está esta película de western y muchas veces empata lo que pasa en la película con lo que pasa en la vida. Muy curioso. Muy padre el guión, la verdad. Y Jesús es una persona muy tierna, es maravilloso trabajar con él y además con Arcelia Ramírez, Ofelia Medina, este, hay, se me está rescatando el nombre, bueno, grandes actores, este, la chica, la protagonista, ahorita te digo cómo se llama. No te preocupes. De verdad es una, es una, este, la verdad es un, es un gran reparto y una gran historia, ¿no? Se llama, este, Adriana Paz. Mmm, Adriana Paz, claro. Manuel Ojo, ganadora del Ariel, sí. Manuel Ojo, este, Luciano Martínez, es un niño extraordinario, no sabes qué buen actorcito, David Medel, Johanna Larecki, digo, está realmente, este, Claudia Santiago, Gabriel Casanova. Muy bien. Está un reparto muy, muy de cine, este, y la película, la verdad, creo que nos va a ir muy bien con ella. Muy bien. Estoy esperando también, ya en este año se estrena otra película que hice con Fernando Castillo y con, este, Jorge Salinas. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos por la rama del cine con mucho éxito este año. Qué bueno, Silvia. Hay por ahí varias propuestas y, y bueno, pues ya sabes, la vida te lleva por donde te tiene que llevar. Así es, y hay que fluir con ella, esa es la gran lección. En ese sentido, ya no te enganches, por favor, con la gente en el Twitter, ¿eh? No, por favor, y sabes que, que, ve a ver lo de los, el último aliento, ahorita está una tercera temporada, me quedaste de ir a verlo. Ahorita está nuestra tercera temporada, están interpretando a Freddie Mercury, Elvis Presley, John Mennon y Víctor Jara, cuatro actores jóvenes maravillosos, estamos ya en el cierre de la temporada, ya son las últimas semanas, así que los invito a todos para que vayan al foro Pascal, sábados y domingos, a ver el último aliento en esta tercera temporada. Te abrazo con cariño, Silvia, espero verte pronto. Muchas gracias, Javier, te quiero mucho ver. Igualmente. Y ojalá haya pronto la oportunidad de estar visitada ahí a la cabina. Es tu casa siempre, Silvia, gracias. Muchas gracias a ti, buenos días. Es la actriz Silvia Pascal. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más información, o se vaya.